Buenas ¿Qué le dirías de Luisa? ¿Quién? Luisa, la chica del Campo Morada Bien Una chica nunca dice, pero ella era la más hermosa... Solo digo que ella era increíble Sí, déjame decirte algo Lo recomiendo, la reconozco cuando tienes la oportunidad, mi hermano Ella cree que es tu esposa Mi esposa? Estas chicas de pezadas, creen todas las palabras que un amigo dice Es tan naiva Es realmente bastante maravilloso Me encanta pezadas ¿No te encanta pezadas? Me encanta Ellos tienen una pura ¿Vas a la matrimonial? ¿Mirraya un pezada? Mi querido chico, no seas malo Voy a ser el próximo presidente de México Mi esposa, un embajador, rey ¿Qué significa? Otros grandes hombres El pensamiento de que me casara un pezada con un talcán En las manos de un agricultor Yo realmente no pienso Mi madre Que dio la cuida 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 Interesante Pero vamos, vamos Tengo un presente increíble para ti, mi hermano Creo que Los hombres que buscas Together Nos traremos a la justicia Vamos 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 Mi hermano Este es el día que hemos podido esperar Vamos 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 Ironio ทำ Finalmente Santa está muchtida Me mutio Me Ch� amended Vi Vamos Le doping Una mesma Particular Poder Dale E Hol ¿Dónde están, Abraham? Están en el presidio, John. ¿Puedes creerlo? El lugar que nos encontramos. La escena de una de mis mejores victorias sobre los traidores de Allende. Podemos escribir una historia mejor. Es una historia que quiero terminar. Es una historia que todos queremos terminar, mi hermano. Si mis rebeles pueden tomar el presidio, podemos ir a la escuela. La revolución está sucediendo, John. ¿Estás seguro de que están ahí? La escuela y Williamson? Javier la escuela está ahí. Así que estoy seguro de que no sé de Williamson. La escuela lo haré para ahora. Me dijo que ellos pagaron a Allende para esconderlos. Ellos han estado en su protección desde que te llegaste a México. ¿Ves? Deberías confiar a tu hermano en el mismo tiempo. ¿Tenemos? Entonces puedes empezar a hacer me sentir mal. Deberías que me agradezco por todo lo que he hecho para ti, amigo. I knew I had heard the name Javier la escuela before. He is from this province. They tell me he was once a notorious bounty hunter y también uno de los antiguos revolucionarios. Eso parece correcto. Todo antes de que mi rebelleza era demasiado grande, por supuesto. Creo que estaba todavía viajando a Europa en ese momento. Estaba viviendo en Madrid con el embajador Dwight. Eso parece correcto también. Escuela siempre era un hombre lleno. Un cynico que desesperadamente quería ser un romántico. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el romántico que quiere ser un cynico? Javier se mató a la lucha por lo que creía en él. Él tenía mucha pasión y sin amor. Aunque realmente admiraba el Dúchico, por supuesto. Pero todos lo hicieron. Él era el héroe de un grupo de fortes. Cuando el Dúchico empezó a caer, él le hacía más difícil de tener el romántico. Él se quedó increíble. Era como la única cosa que él nunca creía en que se quedó en un romántico. ¿Dónde está el romántico? No es exactamente romántico. Él fue un hombre lleno. Pero él nunca le preocupó conmigo o conmigo o conmigo. No hubo ningún tipo de so-called brothers. Él me dejó a morir. Él me dio la oportunidad de salvarlo. ¿Y él no le enseñó a cualquier español durante todo el tiempo que estuvimos juntos? Yo recuerdo que el Caprón se usó mucho. Bueno, ahora tienes que pagar ese Caprón. Es un precio difícil. No estoy aquí para la revanche. Solo necesito él y Williamson. Entonces, ¿quién fue esa chica de ahí? Una chica de apoyo. Un hombre lleno de la revanche. México. ¿Qué? ¿Quieres un nombre? No puedes recordar el nombre de la chica que te casas. ¿Tienes que conociste el poder, John? Yo soy un fármán semi-literario y un matrimonio. No estoy en el juego de poder. No tendrás que tener el conocimiento que cualquier mujer hará su hijo, excepto por ella. Será un honor. No sé si hay bastidores bastantes, sin hacer demasiadas cosas más. Un hombre como yo no puede estar con solo una mujer. Sería injusticia a las personas que he llevado mi vida a servir. Tienes una manera interesante de servir a las personas. Es como un niño nacional. Quiero decirle a la futura de México. Quiero decirle a mi hermano. Si pudiera obtener la sangre de los peces. ¿Puedo imaginar cómo grande este país puede ser? Un ejército de reyes, de reyes, de reyes. No hubiera nunca. ¿Has disfrutado de tu tiempo en México? No hubiera sido un viaje. ¿Por qué estás hablando como esto ya está terminado? No sé. De una manera o de otra, puede ser el final. ¿Por qué piensas de los mexicanos? No estoy seguro. Algunos de ellos han sido lindos, pero muchos de ellos intentan matarles. ¡Gum, hermano! Sé lo que llamamos los americanos. Greasers. Sun greeners. Pepper guts. En la tierra de emigrantes, no te gusta mucho a los foreigners. Muy bien. No me importa quién es un hombre, lo que hace o dónde está. Si me traté bien, lo haré lo mismo. Es tan sencillo para ti, ¿verdad? Estás tan sencillo para ti, ¿verdad? Estás un buen socialista. ¿Qué de los trabajadores chineses aquí? Estás muy bien. Estás muy bien. Estás una raza inferior. Estás una raza inferior. Estás tienes todas las cosas. Estás un buen líder, Abraham. La revolución está ganando movimiento. ¿Tienes alguna idea cuántas veces pensé sobre el día que voy a marchar en Escalera y Storm Allende's mansion? Creo que tengo alguna idea. Estás un buen líder. Estás un buen líder. Estás llorando en esas cuchas y el colonel llorando con las cucarachas. De lo que he visto de Valende, podrá tener que limpiar esas cuchas. Ha, 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 ha. Estás bien, mi amigo. ¿Tienes realmente pensar que la revolución puede funcionar? No hay men. La revolución begins con una persona, John. Una persona no va a derrotar la armada mexicana. Los pobres son muchos y juntos somos fuertes. Ellos están listos para luchar. Si funcionará... Si funcionará... Si funcionará... Si funcionará... Si se funcionará... ...y tú sacas a Linde, ¿qué entonces? Me daré la gran palabra de mi vida. Pero después de todo el lucho y todos los discos están terminando, ¿qué harás? Me marcharé en el capítulo y tomar a Sanchez mismo. Bien, cuando México es tuyo... ...y tú tienes todo el poder que deseas, ¿qué harás con él? Como cualquier gran líder, mi hermano, voy a delegar. Lo que se puede hacer es sufrir. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es difícil para mí imaginar. Es difícil para mí, también. Pero he tirado este tránsito muchas veces ahora. Estoy cansado. Bueno, listo para tirarlo un poco más. El Presidio será guardado muy pesado. Oh, creo que tengo un poco más en mí. Tal vez un día podrás volver a México como Lando Enrique, un famoso extranjero que viene a morir en el sol. Puedo siempre usar el renegado americano en mi staff. Lo haré. Vamos a disfrutar del silencio, John. Es tan raro que lo tengamos. Vamos a disfrutar del silencio, John. Vamos a disfrutar del silencio, John. Es tan raro que lo tengamos. Ven a ver. El presidio está justo aсь. prepárate mi hermano. ¡Esto es nuestro momento! Mi hombre lanzará un ataque de ruso en la entrada de la entrada de la forja. ¡Meanwhile, yo, mi amigo de la américa, diré este vehículo en el front gate y salió con vuestros. ¡Ese ha sido un par de cinco crates de TNT! ¡Esto es increíble! ¿Cuánto tiempo es el fútbol? Sí, como dije, momentos divertidos. Creo que es bastante largo. Te veo ahí, Emilio. ¡Buen provecho, mi hermano! ¡Nos estarán detrás de ti! ¡No, no! ¡Fua! ¡Viva Reyes! ¡Claro! ¡Viva Reyes! ¡Ola Reyes! ¡Viva Reyes! ¡Viva Reyes! ¡Viva Reyes! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't make me kill you, Javier! I just want Williamson, Javier! Give it up, Javier. I'm taking you in, my brother. I'll let the others judge you. Where's Bill? Where's Bill, you son of a bitch? Do you think I won't kill you, brother? He ain't here, brother. He's with agenda. It's a little late for revenge, John. I ain't here to kill you, Javier. This is just business. Come on, amigo. Abigail wouldn't want this. Abigail would've killed you already. But she always thought she was a creep. We was family, brother. You and me. Like Cain and Abel, I guess. Leaving each other for dead. You don't understand what happened. It wasn't like you thought it was. Whatever you say, old friend. You're gonna be locked up for a hell of a long time. Unless they choose to hang you. It was Bill. Not me. Yeah. And he's next. You and Bill are back together. Two crazy men sharing a bed. Go to hell! You're pathetic fool! Dutch never lied to you, you know? I gave up caring about him or you a long time ago, friend. As I say, this ain't been a social call. It's just business. Finally, you have what you came for, my friend. You slipped? Oh, you piece of shit. Don't be sure about what you're doing, brother. You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? Oh! Oh, you puto. Oh. One day. One day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse. We all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army send reinforcement. Come. Yeah! Go with your puto! Oh! Oh! The army is coming! Get up, Dora, man, that gunner! Fire! Nobody will enter! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You knew this is how it had to be. We did it, my brother. ¡El presidio fritaos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!